Hace un año, subí mi primer video a YouTube, una fantasía que tenía desde hace algunos meses. Tenía una energía y unas ganas increíbles de ser creador de contenido, dar lo que muchos creadores me dieron, aprendizaje, entretenimiento y bastantes risas. Aún recuerdo que me costaba ahorrar para mi primera computadora, gastaba en cualquier chorrada, pero en cuanto recibí suficiente inspiración, me puse a trabajar en ello y cumplí mi fantasía. Si bien no empecé siendo perfecto, mis intenciones eran buenas y creo que tenía un nivel... aceptable? Tampoco era muy constante, subía video después de varias semanas hasta que decidí tomarlo un poco más en serio y hacer al menos un video a la semana, con suficiente tiempo para pensar y hacer un buen video. Cada comentario de apoyo, de agradecimiento y de aprecio a mi contenido era una chispa para encender la llama de la inspiración, para pasar horas investigando, horas escribiendo, horas grabando y horas editando. Y aquí estamos después de un año, más de 50 mil suscriptores, más de 4 millones de visualizaciones, 45 videos y una audiencia excepcional. Solo con una computadora, ganas de aportar algo y una voz, pero... ¿Y el rostro? Mucha gente lo ha pedido, así que aquí está. Eh, feo, guapo, eso es subjetivo. Me encantaría dejar una encuesta de qué es lo que opinan, pero... Nah. Luego me guarden. Creo que a todos nos ha pasado de que conocemos a un amigo extranjero, un amigo en un videojuego, o un creador de contenido, que no los conocemos directamente, no los conocemos en persona, y cuando conocemos su rostro, nunca es como te lo imaginas. ¿Te imaginabas una persona alta, delgada, con una hermosa piel morena? Por favor no me guardían. Soy mexicano, uso palabras argentinas porque... Porque están chidas y pues, bueno, si quieres saber un poco más de mí, vamos a leer sus preguntas. ¿Cuántas veces te la ha...? Neta, esta fue la primera pregunta. ¿Piensas mostrar tu cara? Simón. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años. Muchos no se lo esperaban, soy joven, autodidacta y sé que me puede faltar mucha experiencia, pero supongo que la iré adquiriendo poco a poco. Mientras tanto, pues, ayudo a la gente, en mis videos apoyo con lo que pueda aportar, ¿no? ¿Vives con tus padres? Obviamente, aunque tal vez eso cambie pronto. ¿En qué ciudad vives? Guadalajara, Jalisco, México. Si algún día me ven por la calle, pueden ir a saludarme, no muerdo y... Creo que eso le hace ilusión a cualquiera, ¿no? ¿Vives de YouTube? Obviamente no, yo estudio. Difícilmente se podría vivir de esto porque, bueno, el alcance de mi canal no es el mejor, es bueno, pero la monetización no tanto. Además, prefiero hacer esto por placer y no por trabajo, por negocio. Si algún día vivo en gran parte de esto, espero que lo siga haciendo porque me gusta y que lo disfrute. Que al final eso es lo que importa, ¿no? Disfrutar de lo que hacemos y dar y aportar lo que podamos. Mi papá me lo enseñó. Bueno, solamente lo de aportar algo. ¿Me saludas, por favor? Sí, saludos. ¿Cuáles eran tus videojuegos favoritos de PC cuando eras niño? Esa es una historia larga. Hay muchos, pero creo que el que más me cautivó fue Gears of War, este juego de matanza. A los 7 u 8 años. Ya haré un video explicando toda esta historia, ¿no? La historia de cómo iniciar el PC Gaming. Bueno, si me lo dejan en los comentarios, seguro lo hago. ¿Por qué razón te uniste al mundo del PC Gaming? Bueno, quería la mejor experiencia por el precio más justo. Y por qué con una computadora se puede hacerte todo. Y pues, yo quería hacer videos para YouTube. Y con una consola no hubiera podido tan fácilmente como se esté con una computadora, ¿no? Al menos puedo salir en el video. Claro que sí. ¿Por qué elegiste el nombre de John Paul? Bueno, yo me llamo Juan Pablo. Mi nombre en inglés es John Paul. Lo escribí justo como se escucha, John Paul. Pero cambié la O por la A. Esto fue a inicios de mi canal, obviamente. Que un día desperté y dije, oye, como que la A suena mejor, ¿no? Y así lo cambié. ¿Qué harás o hiciste con el primer pago de YouTube? Lo primero que compré fue la cámara con la que me vieron, con la que he grabado todo. Me ha ayudado un montón. Es la famosa webcam de Logitech, la C920. La que usa AuronPlay. La que usan un montón, de hecho. Es muy famosa. Y también compré el brazo del micrófono. Y creo que también compré el Logitech G502. Este mouse con muchos botones. El mejor ratón para Fortnite, como lo mencioné en el video. Mi mouse estaba fallando y me hacía ilusión tener un mouse como este, de gama alta, ¿sabes? Además, tenía un montón de ideas de hacer videos con ese mouse. De hecho, sí, hice los dos videos dedicados a ese mouse. Y pues, fueron videos interesantes. Me gustó tener ese mouse, ya lo vendí. Pero creo que fue buena inversión. Todo lo que gano de mi canal, lo reinvierto en el mismo. Porque creo que es lo mejor en lo que puedo gastar en este momento. Además de mi audiencia, que son los que me dan las ideas, las opiniones, las recomendaciones. Hay una persona con la que pude compartir todo esto con confianza desde que empecé, incluso. Me acuerdo que le dije a los 192 suscriptores que le conté de mi canal. Lo tenía como muy secreto porque esto no se lo contaba ni a mis amigos, ni a mi familia, ni a nadie. Y pues, se lo conté a ella, porque es una chica. Y pues, me ha acompañado, como quien dice, en todo este camino. Ha sido mi cómplice. He tenido a alguien con quien compartirlo, al menos. Y pues, se lo agradezco mucho. Sé que está viendo esto y si lo está viendo, pues, un saludo. Y gracias por darme fuerzas y apoyo, soporte para poder realizar esto y sentirme cómodo, ¿no? Porque si no lo cuentas a nadie, al final te angustias y te estresas. Y pues, qué bueno que yo tuve a alguien. Alguien honesto, alguien en quien podía confiar. Tú sabes quién eres y gracias. Me olvidé mencionar que, además de ella, obviamente hay mucha más gente que me ha apoyado. Y quiero agradecer a todos ellos. Mis amigos, amigas que ya conocen sobre que subo videos a YouTube. Y pues, todos se han portado muy bien, todos han sido muy buena onda. Pero bueno, ella fue la principal, por decirlo así. Una pregunta que hicieron un montón es, ¿qué me motivó a iniciar en YouTube? ¿Y qué es lo que me motiva actualmente? Pues, uff, lo que me motivó en un inicio fue, básicamente, todo el mundillo, ¿no? Todo el mundillo de los videojuegos, del PC Gaming, de la inspiración que recibí. A finales de diciembre del año pasado me puse a trabajar en mi primer video. En el video de la PC de 200 dólares. Muchos se acordaran de él. Y me acuerdo que, a inicios de 2017, había dicho un amigo, Siento que 2017 va a ser un muy buen año. Y le dije lo mismo. Yo ya tenía planes de iniciar en YouTube, pero no pude iniciar hasta finales de año. Tenía pensado subir el video en 2018, porque terminé el video los últimos días de diciembre. Y dije, no, lo subo en diciembre de 2017, porque, pues, al inicio había dicho que 2017 iba a ser un buen año. Y pues, hay que comenzar algo bueno en este año, como lo dije, en un inicio del año. Lo subí, y pues ahí está. Hoy se cumple un año, exactamente, porque hoy es 30 de diciembre. Fue el día en que subí el video. Y, pues, eso fue la primera razón por la que empecé. Lo que me ha seguido motivando, pues, como mencioné en el inicio, son ustedes, con su apoyo, con sus palabras, con sus visualizaciones. Ven mis videos, significa que les gustan, que les interesan, que funciona, que funciona lo que hago. Y, pues, voy a seguirlo haciendo de aquí a mucho tiempo, o sea, yo, para mí, todavía sigo empezando. Todavía estoy muy verde en esto. Por ejemplo, acabo de enseñar mi cara, ¿no? Y, pues, tenía pensado mostrarla más seguido, pero como es el primer video en que muestro mi cara, no pensé que fuera buena idea aventarla así y hacer todo el video con mi cara, ¿verdad? Unos pequeños fragmentos, la conocen. Además, ya hago directos en Twitch, ya soy afiliado, por cierto. Y, pues, ahí podría enseñar mi cara mucho más seguido. Y también le quiero echar ganas a Twitch. Me encanta Twitch, me encanta YouTube. En Twitch puedo hablar con toda la gente que quiera, puedo responder, puedo mantener buenas conversaciones, expresarme. En YouTube puedo soltar toda esa información que me encanta soltar, usar toda esa creatividad, usar todas esas energías, para al final tener un video listo y estar orgulloso. Que eso es lo más bonito de hacer videos. El final, cuando lo subes, cuando ves que a la gente le gustó, cuando ves subiendo esos números de likes, de visualizaciones, es genial. Y, bueno, gracias por acompañarme todo este año, 2018. Sigue el 2019, les deseo un feliz año nuevo. En los directos hablaremos un poco más, pásense cuando quieran, estoy en Twitch. Y gracias a todos los que me acompañaron, los que me hicieron críticas constructivas, me acuerdo de Timen, y de varios más. Los que me han apoyado, tal vez haga más videos más adelante, un poco más personales, 50 cosas sobre mí, lo típico de youtubers, ¿no? Pero eso será después, hasta la próxima y tengan un feliz año, bye. Sí, me dio un poco igual peinarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!